Bienvenidos a DierTV Uno de los jugadores claves de Oriente Petrolero es Maximiliano Freitas El uruguayo, que ha sido determinante en varios compromisos Reconoce que será importante ganarle a Bolívar en el inicio del torneo clausura Sí, sí, por supuesto, va a ser complicado Hay que ver cómo están los muchachos que se incorporaron Y bueno, tratar de ir a ganar a Bolívar Mientras que en Blumen los refuerzos se adaptan poco a poco a las exigencias de Justin Campos El delantero Daniel Neculma espera debutar con pie derecho ante The Strongers La exigencia obviamente es en todos lados Acá o en cualquier país, al ser extranjero tenés que rendir Y el volante de Bolívar, Pedro Asogue, admite que si el torneo no inicia este fin de semana Le vendrá bien para recuperarse por completo Se medirá ante su ex equipo Gracias a Dios ha ido mejorando de a poco Cada vez me siento mejor Tengo que seguir fortaleciendo Así que esperemos que en un par de días Pueda estar entrenando normalmente con el grupo Y el refuerzo más importante de Guavirá, José Alfredo Castillo Intensifica su trabajo para encarar su primer compromiso del clausura Ante Universitario de Sucre Y por suerte, conozco a todos, más rápido mi adaptación Y esperemos podernos demostrar el día domingo frente a Universitario Más información en una próxima entrega Connictactiv10.org Connictactiv10.org Connictactiv10.org